¿Qué es la película de Ramiro Ruiz? ¿Qué es la película de Ramiro Ruiz? Bueno, buenos días a todos. Güeros, en realidad, en México es una expresión muy del DF, en donde así se le llama a las personas que son de tez blanca y de pelo rubio, digamos. Pero en realidad tiene toda una connotación y una carga más cultural, social, en donde un poco es el que no pertenece a donde tú estás, a donde tú eres, que es culturalmente diferente a ti. Entonces, para mucha gente en el DF de noche es güero, aunque de noche no lo veas, pero es güero. Y es un poco ese sentido. Es decir, que tiene una connotación muy social. Quizás en su origen era racial, porque es rubio o moreno. Güero es un chico rubio. Y lo sigue siendo, o sea, sí tiene connotaciones… Tiene una connotación racial. Clasistas y clasistas. Pero se ha convertido en una connotación social completamente. Totalmente, sí. Puesto que a ti te dicen güero y eres morenita. De pronto. Es decir, que… pero al mismo tiempo, güero es sinónimo de gente bonita también o… Sí, 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 lo utilizan así, pero siempre sí tiene un tinte claramente… Gente bonita es alguien de clase alta. Sí, de repente, por ejemplo, si tú vas a un mercado público, la gente te dice güero creyendo que eso te va a halagar. Entonces, a mí me dicen güero para halagarme. Y les digo, bueno, ¿de güero de dónde? Pero tenemos esa carga muy fuerte en México todavía. Y esto de este lenguaje es muy común en los jóvenes. Porque esta terminología es siempre, según cómo se dice, puede ser insulto o no también, ¿no? Pues sí. Más que nada se ve cuando los jóvenes, como yo, pues güeros, van paseando y te dicen pues güero, güero. Y se puede usar como insulto también. O sea, en cierta parte tienen muchísimas connotaciones güeros. Y también, pues cuando hay alguna pelea o lo que tú quieras, los morenos es como, hey, güero, güero. Y ahí, pues así. Digo, no. Hay que decir que la película es en blanco y negro. Es un poco un ovni que viene de México con un premio en Berlín, ópera prima en Berlín. ¿Cómo te embarcaste en esta aventura con Alonso? Es decir, es una película en blanco y negro con una puesta en escena muy particular. Que digamos que es un poco un homenaje. Hay muchas referencias en la película. Pero sobre todo, yo diría, a la nouvelle vague del cine francés en los años 60 o al free cinema, ¿no? E incluso te diría la época de oro del cine mexicano también un poco, ¿no? Básicamente, digo, a raíz de que uno hace la película en blanco y negro y la pregunta es constante desde que la presentamos, van saliendo como diferentes razones por las cuales se hizo. Pero en realidad te diría que se decidió un poco cuando estábamos haciendo el scouting por la ciudad un año antes de empezar la película, de filmar la película. Y nos mandaron las fotos en blanco y negro, la fotógrafa que iba con nosotros. Y cuando nos dimos cuenta de que la ciudad en blanco y negro era otra ciudad, y las locaciones que todos los días pasábamos por ahí, cuando las vimos en blanco y negro, nos dieron como otra atmósfera, otra forma de verla. Y fue cuando Alonso y yo, y Damián García, el fotógrafo que no está con nosotros, pero que hizo un extraordinario trabajo, decidimos y dijimos, nos aventamos a hacerle en blanco y negro sabiendo toda la connotación en términos de un cine, o sea, que iba a catalogar la película de otra manera. Y decidimos que sí, por una cuestión meramente estética, y luego ya se lleva todo lo que quieras, ¿no? Es una ciudad de contrastes, los personajes son un poco blancos y negros, en fin, ¿no? Sí, hay que decir que hay cuatro capítulos, sur, oeste, ciudad universitaria y este, que es un poco la ciudad de México. Pero vosotros, como jóvenes actores de la película y jóvenes mexicanos, ¿cómo veis esta mirada que tiene Alonso sobre México DF, un México muy caótico? Bueno, sí, es sorprendente también cómo la ciudad de México adquiere un papel protagónico en la película y cómo puedes ver las diferentes ciudades dentro de una gran ciudad de 20 millones de habitantes, la división económica, arquitectónica, los mismos colores, aunque la película es blanco y negro, hay sectores muy grises dentro de la Ciudad de México y Ciudad Universitaria, por ejemplo, es un lugar muy colorido, ¿no? Entonces, sí te habla también de esta ciudad enorme y que de un momento a otro puedes pasar a diferentes universos, ¿no? Entonces, eso creo que Alonso logra retratar muy bien. Sí, justo alguna vez leí el título de un libro que decía Los Muchos Méxicos. No hay un solo país en nuestro territorio, son muchos países y la Ciudad de México es el catalizador, digamos, es la muestra perfecta de lo que sucede en todo el país. Hay una zona que es una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, incluso de América Latina, y cruzando la calle está este gueto donde el tipo que se nos aborda en el coche y nos lleva a dar la vuelta, donde él vive y es una calle literal. O sea, de un lado están los edificios de multinacionales de cristal gigantescos, además horribles, y del otro lado están casas que están construidas con cartón, ¿sabes? O sea, de paredes de cartón o de ladrillo y muy precarias, y eso está en la película. Y creo que es un homenaje a nuestra ciudad y es decirnos honestamente, si tenemos un rostro horrible y sucio por un lado, por el otro un rostro mucho más amable, pero todo lo que tiene la Ciudad de México y se muestra en la película es una ciudad amorosa y generosa. O sea, dicen, en México hay un dicho que es, en México nadie se muere de hambre, y no es porque no tengamos pobreza y hambre, sino porque todo mundo por lo menos un peso te darán para que vayas y comas algo. O sea, y esa calidez sí se encuentra en la Ciudad de México y creo que en la película lo sientes, porque además son los jóvenes viviendo y dándole un grito a la vida desde su ciudad, desde su situación, desde su confusión. Y la Ciudad de México se siente de la misma forma. Es una ciudad que fue fundada en 1325 por los aztecas y es una ciudad no tan antigua como las europeas, pero es una ciudad antigua, pero tiene esta fuerza de la juventud y no importa dónde te pares, siempre va a haber jóvenes, siempre va a haber fuerza, siempre va a haber esta energía tan poderosa que se siente en la película. Sebastián, ¿cómo la ves tú? Tú que eres el que empieza la película ahí con los globos estos llenos de agua y que terminas, tu mamá te envía para el DF porque está harta de ti. Pues para Tomás, el personaje más que nada es un gran contraste de cuando llega de Veracruz a la Ciudad de México, para él es algo muy muy grande y más porque él ya tenía una expectativa no sólo de su hermano, sino pues de la propia ciudad y llega y al fin y al cabo pues sí, no sólo es que tiene expectativas sobre Epigmenio Cruz y cuando llega lo ve y pues es una decepción total, pero también se decepciona sobre la ciudad, sobre su hermano, sobre todo esto, ¿sabes? O sea, él vive ya de por sí en un mundo aburrido y todo esto y busca más y lo que encuentra es decepción, pero al fin y al cabo esta decepción pues se da a cabo pues porque hay una cercanía con su hermano que nunca había encontrado y justo en este viaje la encuentra. Y pues para mí es muy bonito que haya una gran relación, aunque sea por un viaje a buscar a un cantante de rock que ni siquiera es conocido ahora. Pero ¿existe o no? No, se ha inventado. No, bueno, en la ficción. Eso de que hizo llorar a la botina es un camelo. ¿Cómo veis vosotros los que sois jóvenes esta mirada que tiene Alonso sobre la juventud mexicana? Pues mira, a mí la escena que más me conmueve, la imagen que más… Desde que la primera vez que la vi literalmente lloré fue donde Tomás va corriendo en el malecón en Veracruz y la cámara se voltea y entonces vemos la sombra correr a quién sabe dónde. O sea, simplemente es la juventud corriendo sin rumbo a ver a dónde. Creo que eso es una metáfora tremenda de la juventud, pero no solamente en México, creo que en el mundo vamos corriendo un poco sin rumbo, somos sombras. ¿Y sobre ese caos en la UNAM? ¿Qué nos decís? Bueno, pues ese es un temón, ¿no? Siempre… Tienen una muy buena radio en la UNAM. Sí, no, claro. No, claro, claro. Hay dos, además. Hay una radio que se llama La Qué Huelga, que surgió a partir de la huelga. Pues es un tema, nosotros estamos esperando en el DF la reacción de la gente de la Ciudad de México respecto al tema, aunque la película no se trata de la huelga, es un tema tabú, ¿no? A nuestra generación, a la de Tenochimía, nos tocó esa huelga tan importante y la gente universitaria que estuvo ahí, pues la tiene guardada y colgada en su pared y es delicado, es delicado que se toque para un punto o para el otro. Entonces, pues ya esperaremos las reacciones de los jóvenes de nuestra generación respecto a cómo se retrató esa parte de México. Sin que fuera una huelga, la referencia de la huelga en realidad sí hace referencia al 99, pero justo la investigación que hicimos fue pasar por todos los movimientos universitarios desde el 68, el 88 y el 99. De hecho, en el auditorio, este donde sucede la Asamblea, hay consignas y carteles de todas las épocas, desde el 2 de octubre hasta el 99. Gracias. Os deseamos mucha suerte con Hueros en los próximos estrenos. Gracias, gracias. Y nada más, pues vayan a ver esta película mexicana, Hueros de Alonso Ruiz Palacios, en Horizontes Latinos. Gracias a todos. Vemos un... Muchas gracias. Te vas a ir con tu hermano un tiempo a la ciudad. Yo ya no puedo contigo. Ya no puedo. ¿Por qué no eres prieto como el sombra? ¿Quién es el sombra? Tú no me puedes decir así. ¿Por qué no, güey? ¿Y por qué te rompo las piernas? ¿Todavía escuchas esto? ¿Y Pigmenio Cruz? Este güey pudo haber salvado el rock nacional. ¡Shh! Sí, ese es mi mamá. Pásame, Cable Naranja, ándale. ¿Por qué no? Mejor vas y pagas la luz. ¿Tú sabes dónde se paga la luz? ¿Para qué chingados vamos a ir a verlo? Porque nadie más va a ir a verlo, pendejo. Mira, mira cómo. Me viste llorando, llamar a su puerta. El Colegio de Estudios Latinoamericanos proponemos que en vez marchemos en silencio a las dos televisores. ¡Gracias! ¡Derecha, cabrón! ¡Derecha, cabrón! ¡Derecha, cabrón! ¡Derecha, cabrón! ¡Derecha, cabrón! No, pues ya andan bien perdidos, güeritos. Nunca había oído algo así. Oiga, ¿es ese Pikmini Cruz? Sí, sí. Ya, ya y? Sí, sí. Por favor, mira por mi día. �ucano, mi día esa Gracias. 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 Gracias.